Entraron a la casa y robaron un implante, un audífono que es importante para la vida de Lucas. El tema, estábamos acostados con mi esposo, ellos se levantaron más tarde porque son las vacaciones y sube Lucas al cuarto avisando que un señor que había salido corriendo. Entonces cuando yo me quiero que no explique bien cómo era el señor, qué es lo que había visto, voy a buscar el implante coclear que todas las noches lo tenés que poner como en un cofrecito que se deshumifica, veo que no está el cofre, no está el implante. Si la persona me está escuchando algo, es que ese implante coclear sirve solo para Lucas porque Lucas tiene, un poquito, mostrame un poquito, tiene acá una operación que se les hace y el implante se compone de una parte interna que va dentro de la cóclea y lo que le robaron que es la parte externa. Que no funciona para nadie, para ningún sordo, no funciona si tú no tenés la parte interna que está dentro de la cóclea. No tiene valor ninguno en el comercio, no tiene absoluto valor. Si tú se lo querés vender a una persona sorda no le va a servir porque no es un audífono, es un implante. Solo le va a servir a Lucas Coppola, nada más que a él porque es el que tiene el componente interno. Entonces lo que yo pido por favor es que cualquier persona que lo vea tirado o si la persona que se lo llevó me está escuchando, que por favor que tengan en cuenta que no sirve para nadie, solamente para Lucas.